Serio Informática, tu tienda de informática en Teruel desde hace más de 15 años, con servicio técnico propio y venta de material informático y consumibles. Además, en Serio Informática encuentras las mejores ofertas de telefonía móvil y fibra con los precios más bajos del mercado. Trabajamos con Basmóvil, Pepefon, Yamaya, Enbow y Digimóvil. Estamos en calle Salvador número 8 de Teruel. Ven a visitarnos, que no te lo cuenten. Diseña, personaliza y regala sin rodeos. Pulseras, tazas, camisetas, cojines, llaveros, bolsas, chapas... Haz únicos tus regalos. Imagínalo y lo creamos. Desde una sola unidad hasta las que necesites. Puedes consultarnos y encontrar más información en nuestra web, en Facebook, por correo y por teléfono. Sin rodeos. Buenos días a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria en la cual estamos presentes. Ramón Fuertes, primer teniente de alcalde, y yo misma para anunciar las medidas que el Ayuntamiento de Teruel va a tomar en relación con el coronavirus. Ayer mismo, la Organización Mundial de la Salud declaraba a la pandemia y decía que, a su entender, los gobiernos nacionales no estaban tomando todas las medidas necesarias. Es cierto que desde el Ayuntamiento, en todo momento, hemos dicho que seguíamos las instrucciones de la Consejería de Sanidad y del Ministerio de Sanidad. Esas instrucciones, hasta la fecha, no tenían una concreción más allá de todas las cuestiones de higiene, etcétera, etcétera, que ya se saben, pero no se ha dado ninguna instrucción respecto a las instalaciones municipales. No obstante, todo apunta o se nos dice que parece que en las próximas semanas va a haber un pico de la enfermedad, que aunque en Teruel Capital en estos momentos y según las noticias que tiene este Ayuntamiento no hay nadie, pero es probable que tarde o temprano, como está ocurriendo en el resto de España, pueda haber algún caso. Nuestra obligación como equipo de gobierno es velar por los turolenses, es velar por su salud. Por tanto, hemos decidido, que no son decisiones fáciles, lo tengo que decir, pero llevamos toda la semana valorando, teniendo reuniones todos los días para analizar las decisiones que se llevan a cabo, y por tanto hemos decidido que tenemos que velar como Ayuntamiento por la Salud, empezando por nuestros mayores. Cuando digo empezando por nuestros mayores, a partir de esta tarde se cerrará el centro de Díaz Santa Emerenciana. Permanecerá abierta el aula de Alzheimer, donde hay entre 20 y 24 personas, para poder dar servicio a esas familias que realmente si no lo tendrían complicado. Se mantendrá el servicio de comidas, pero no en el comedor, sino que ahora ya muchos de los usuarios a veces se llevan la comida a casa, se darán las comidas, pero para que los usuarios coman en su casa. Se cerrará también el centro social de La Raval, porque también es un centro utilizado por personas mayores. Y a partir de ahí tengo que decir que durante los próximos 15 días, el Ayuntamiento de Teruel suspende toda la actividad cultural, suspendemos también toda la actividad deportiva, cuando digo toda la actividad deportiva, todas las clases que realiza el Ayuntamiento de Teruel y todas las actividades que realiza el Ayuntamiento de Teruel. En estos momentos, y esto puede cambiar día a día, sí que se mantienen abiertas las instalaciones deportivas. ¿Por qué se mantienen abiertas? Bueno, pues porque hay equipos que están entrenando en institutos públicos, en otras instalaciones que sí que permanecen abiertas y, por tanto, nosotros tenemos que dar la posibilidad a aquellos equipos que no les han suspendido las competiciones y que tienen que entrenar, que entrenen bajo su responsabilidad. Pero, como digo, las actividades municipales, tanto las culturales como las deportivas, que dan en suspenso, y cerraremos también el centro de ocio Domingo Gascón, un centro que, además, por la mañana, bueno, lo explicará también el concejal de Juventud, por la mañana reúne muchas veces niños y personas mayores, y por coherencia cerramos también el edificio Amantes, donde se realizan actividades culturales. Esto es lo que anunciamos a día de hoy. Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel mantenemos una alerta permanente y, si es necesario incrementar esas medidas, las incrementaremos. Pero yo lo que creo es que con esto lo que pretendemos es evitar las aglomeraciones de gente, evitar los lugares donde se reúnen muchas personas, porque es lo que nos están diciendo a toda España y a toda Europa, que hay que evitar esas aglomeraciones o esas actividades multitudinarias. Por supuesto, por muchas medidas que tome el Ayuntamiento de Teruel, si cada uno no tomamos medidas sobre nuestras personas, sobre nuestra actividad diaria, pues esto no va a frenar la enfermedad. Pero nosotros como equipo de gobierno, como se suele decir, por nosotros que no quede, nosotros como equipo de gobierno tomamos las medidas que creemos que tenemos que tomar. Eso no quita la responsabilidad individual que cada uno de nosotros tenemos también con nuestra vida privada. Yo, por mi parte, nada más. Le voy a pasar la palabra al primer teniente alcalde y, a partir de ahí, estamos abiertos a preguntas. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, pues como decía la alcaldesa, estamos en momentos tomando medidas que no son fáciles, pero estamos en momentos extraordinarios a nivel nacional y creo que necesitamos tomar medidas extraordinarias. Dejar claro que estamos hablando de salud y que las medidas que se están tomando en Teruel son medidas para prevenir y creemos que son acordes con la situación que hay en Teruel, que se trata de prevenir. Ya ha explicado la alcaldesa a todos los centros que se van a cerrar, sobre todo, velando por las personas de mayoridad. Y el centro de ocio, como sabéis, por la mañana comparten espacio jóvenes y mayores. Y por la tarde solo jóvenes también no lo vamos a abrir en los próximos 15 días. Lanzar ese mensaje de tranquilidad para la población de Teruel, pero sí de cautela y de sentido común. Como decía la alcaldesa, que por más medidas que tomemos en el ayuntamiento, las mejores medidas son las que tenemos que tomar cada uno en nuestro día a día. Así que ese mensaje de tranquilidad, pero sí de cautela y teniendo claro que el ayuntamiento, a día de hoy, estas medidas son las que pone encima de la mesa y las que va a tomar para prevenir. A partir de ahora creo que tendréis preguntas a realizar. ¿Todas las decisiones son por dos semanas? Sí. A ver, como digo, las decisiones se toman prácticamente en el día a día. Entonces, hoy la decisión es que se suspenden las actividades municipales durante dos semanas, las actividades culturales se aplazan, se realizarán en otra fecha durante 15 días. Eso es lo que hemos decidido hoy. A lo largo de estos 15 días podemos seguir tomando decisiones. Pero claro, eso va a depender de cómo evolucione la situación en toda España y también en Teruel, por supuesto. Hay que decir que se está en una fase de contención y en esa fase de contención precisamente lo que hay que evitar es lo que hay que entender es que haya pocos contactos o pocas actividades que sean de forma masiva. Por tanto, en esa fase de contención, como digo, ahora se anuncia la suspensión de las actividades o su aplazamiento durante 15 días. Lo que podemos anunciar mañana, pasado mañana o el lunes, pues ya no lo sabemos. ¿El centro no también cierra cuando se cierra? ¿Ya está cerrado? No, se va a cerrar esta tarde. Ahora en estos momentos tenemos una reunión con la empresa que lo gestiona porque, bueno, estos cierres no son fáciles. Al final llevan muchos pequeños detalles, mucha intendencia y tenemos ahora a salida de esta rueda de prensa una reunión con la empresa para decir, bueno, pues cómo se va a llevar a cabo y a partir de esta tarde se cerrará. ¿Se va a tomar algún tipo de medida con respecto a la plantilla municipal? Bueno, como se puede ver, todo el Ayuntamiento de Teruel está lleno de carteles y de geles. Dentro del Ayuntamiento de Teruel se están llevando a cabo todas las medidas que se recomiendan en los centros de trabajo. Por tanto, el Ayuntamiento, por supuesto, va a seguir su actividad porque mientras las empresas de Teruel sigan trabajando, los turolenses sigan trabajando, el Ayuntamiento tiene que estar también trabajando. Por tanto, que hemos suspendido aquellas actividades donde vienen particulares de forma masiva o en un número importante. Como digo, en el Ayuntamiento de Teruel se están tomando las medidas. Quiero recordar que tenemos implantada la Administración electrónica y que quien quiera presentar una solicitud al Ayuntamiento de Teruel no es necesario que vengan nuestras dependencias. Esto lo digo también por la salud de quien tenga que venir. Es decir, todo aquello que se pueda hacer desde casa es recomendable hacerlo desde casa. Tenemos implantada la Administración electrónica, se pueden presentar las solicitudes por Internet. Yo también recomiendo a quien hasta ahora no lo haya hecho que se anime. Es el momento de probar las bondades de esa Administración electrónica. Bueno, es que cada centro de trabajo tiene unas condiciones especiales. No es lo mismo una fábrica, no es lo mismo otro tipo de actividades. Como digo, el Ayuntamiento de Teruel en estos momentos está a plena actividad porque mientras los turolenses sigan trabajando a plena actividad, el Ayuntamiento también tiene que estarlo. ¿Hacemos algo de la Semana Santa? ¿Hasta la doctora también dice que el 15 de la semana será el pico de la Semana Santa para vuelta de la semana de sus 15 días? Bueno, la Semana Santa será en toda España o no será. Es decir, es una decisión que yo creo que se tiene que tomar a nivel de Estado y por tanto nosotros ahí también esperamos instrucciones y no está tanto en la mano de este Ayuntamiento. Yo creo que tenemos que estar un poco en el día a día conforme avanzan los acontecimientos. Quiero recordar que el domingo pasado no ocurría nada y llevamos toda la semana tomando medidas. Por tanto, ¿qué ocurrirá con la Semana Santa? No lo sé, pero probablemente dependerá o dependerá de lo que diga el Ministerio de Sanidad. Alcaldesa, no sé si la función que está prevista para el Marín este fin de semana, si se va a aplazar, porque la función depende de la empresa privada, depende del Ayuntamiento. No sé si la empresa ha comunicado que se aplaza. Bueno, el Ayuntamiento ha hablado con la empresa, se aplazará, se buscará otra fecha y en cualquier caso el dinero de las entradas se va a devolver. Sobre estos pequeños detalles, por ejemplo, el fin de semana la obra de teatro que había, se devolverá el dinero a aquellas personas que quieran, pero también digo que buscaremos otra fecha para poder hacerla. Sobre eso se mandará una nota de prensa y sobre estos pequeños detalles desde el Ayuntamiento iremos informando, porque son muchos y bueno, pues hay que ir tomándose. ¿Se ha suspendido el concierto de la Soprano de la Generalista de Saúl? Bueno, eso no lo organiza el Ayuntamiento de Teruel. Se ha suspendido. Se ha suspendido. Bueno, me dice el concejal de Cultura, sí, que se ha suspendido. Me apunta muy bien el teniente alcalde que mañana, por el tema de los trabajadores, tenemos un comité de seguridad y salud en el trabajo para abordar todas estas medidas con los funcionarios, como es habitual y como es el caso extraordinario y se requiere. También a la UNA tenemos una junta de portavoces para informarles de todas estas medidas. Es verdad que esa junta de portavoces estaba convocada por otros temas que no tenían que ver, pero se va a celebrar y se va a informar a todos los grupos políticos de las medidas que se están tomando a cabo. Bueno, parece una pregunta estúpida. No, nunca lo es. No sé si se ha podido incluso valorar la posibilidad de adelantar la Soprano Hospital de Teruel, teniendo en cuenta que es un centro hospitalario que está, no ha podido finalizarse, pero con toda la estructura ya casi finalizada, para que, como han hecho otros países, tengamos un centro hospitalario, ya no para la gente de Teruel, sino para el resto de España, porque sí que se ha hablado, que se ha hablado de llevar enfermos de esa comunidad a otras comunidades que no se pueden estar con menos enfermos de la salud. Bueno, pues es una buena pregunta, pero eso evidentemente lo tiene que responder el Gobierno de Aragón, porque es una obra autonómica y es también el Gobierno de Aragón quien tiene las competencias en sanidad. Yo no voy a entrar. Esta tarde tiene la opción por el presidente Lampán, ¿no? Sí. Los presidentes de las comarcas. Sí, esta tarde se nos ha citado con el presidente Lampán, que yo sepa, los alcaldes, presidentes de diputaciones provinciales, presidentes de comarcas, y seguramente me dejaré a alguien porque evidentemente lo organiza el Gobierno de Aragón, en una reunión de coordinación que yo creo que es buena y positiva, porque yo misma ayer estuve llamando a distintos departamentos del Gobierno de Aragón a ponerme a su disposición como institución para coordinar las actuaciones. Por tanto, yo creo que esa reunión, incluso me hubiera gustado que fuera antes, pero bueno, es esta tarde y allí desde el Ayuntamiento aportaremos nuestro granito de arena y lo que esté en nuestras manos. ¿Un vídeo con derecha en la reunión? No, no, es en el Pismateli. ¿En el centro de la Raval nos va a cerrar y el domingo las juntas? Esta tarde. Esta mañana hemos tenido la reunión donde hemos decidido tomar todas las medidas y se cierra esta tarde y no ya, porque, bueno, pues hay que avisar a los usuarios, hay que tomar una serie de medidas y, por tanto, como digo, esta mañana se ha tomado la decisión y en las próximas horas, a lo largo del día, en las próximas horas se irán cerrando instalaciones. Una pregunta más por curiosidad. Sí, sí. Bueno, el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Teruel me comunicó que había estado en Vista Alegre y en un acto de responsabilidad, que yo además agradezco, me comunicó que se quedaba en su casa y que se autoaislaba y, por tanto, que no acudía a ninguna de las actividades del Ayuntamiento en 14 días desde que fue Vista Alegre. Yo tengo que decir que le agradezco también a Alejandro Nolasco ese acto de responsabilidad y, por tanto, como digo, me lo comunicó personalmente y ayer mismo hubo comisiones y no acudió a las comisiones. Sí que es verdad que yo hemos pospuesto la Junta del Consejo de Administración del Urban que iba a ser este viernes para que pueda estar presente que haya cumplido ese plazo, pero también el pleno, pues cuando se tenga que celebrar el pleno ya habrá cumplido el plazo y yo espero que se reincorpore con total normalidad a la vida diaria del Ayuntamiento de Teruel.